Con fuertes lesiones terminó un joven luego de ser atropellado por una camioneta cuyo conductor se presume es elemento de la Fiscalía del Estado, que a su vez impactó contra un poste en la colonia Pueblo Insurgente. Fue la tarde de este martes cuando a bordo de su camioneta RAM circulaba el elemento sobre la calle 20 de noviembre y justo antes de llegar a la calle Miguel Hidalgo, debido a la velocidad a la que se desplazaba, perdió el control de su unidad estrellándose contra un poste de concreto y terminara atropellando a Luis Fernando Hernández, de 24 años. Al lugar, arribaron elementos de bomberos quienes le brindaron atención al lesionado, siendo trasladado a la Clínica 1 del Seguro Social Grave de Salud. El acompañante del presunto responsable, Florentino Salas, de 66 años, también resultó con lesiones de consideración, por lo que paramédicos de Cruz Roja lo llevaron a la Clínica del Issste. Unidades de la Policía Municipal acudieron a tomar conocimiento del hecho y proceder con la detención del conductor, quien será puesto a disposición del Ministerio Público quien se encargará de su situación legal. Para RCG informó, Carlos Hinojosa.